La Barra Tremendo Tremendo Estaban prendidos Se cantaron todos Tremendo Como sea Para acá Para acá Tremendo No se necesito de ti Por que no quieres Para acá Pero, no me salto Pero, no te actúan No te acerques 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 ¡Lucho! ¡Listo! ¡Listo! De acá estamos con el numero uno de banda 21, Agusty. ¿Todo bien? Todo perfecto, una hora zafando ¿Cómo sigue la noche? ¿Complicada? Quedan dos todavía Son las 5 de la mañana y quedan dos shows Dos shows quedan todavía